Hey que pedo gente como estan? Espero que esten muy bien, yo soy Crazy Motherfucker Y pues bueno sean bienvenidos a un pequeño glitch que les voy a enseñar esta vez Como ustedes sabran en GTA V no podemos ponernos lo que seria un sombrero y una mascara al mismo tiempo ok? Como se este es muy facil de hacer, ahorita les voy a enseñar como pueden hacer esto muy facilmente Ya que no nos permiten ponernos un sombrero y una mascara al mismo tiempo Pues bueno vamos a empezar ok? Bueno gente lo primero que tendremos que hacer seria conseguir lo que seria cualquier vehiculo ok? Esto sirve con cualquier vehiculo, motos, barcos, aviones, en eso no ok? Vehiculo, coche ok? Una vez que tengamos un coche obviamente vamos a necesitar lo que seria un sombrero y una mascara ok? Donde podemos conseguir las mascaras, para poder conseguir las mascaras tendremos que ir a lo que seria la playa Y una vez que tengamos desbloqueado este iconito ya podremos ir a lo que seria comprar mascaras ok? No te requiere mucho nivel desbloquear este iconito por ahí del nivel 10 del 15 Ya tendrán desbloqueado este icono o hasta menos niveles, yo no se pero bueno una vez que tengan desbloqueado Aquí podrán comprar mascaras ok? Y ahora donde compramos los sombreros o gorras? Para comprar los sombreros tendremos que venir a lo que seria la tienda de Suburban ok? Aquí podemos comprar gorras planas o cualquier otra gorra ok? Si nosotros vamos a cualquier otra tienda vamos a encontrar otro tipo de gorras ok? Pues bueno una vez que ya tengan gorra y sombrero Lo que tendríamos que hacer seria apretar el botoncito de back, dejarlo apretado Nos vamos a inventario y nos vamos a poner un sombrero ok? Aquí nos vamos a poner cualquier sombrero ok? En este caso me voy a poner la gorra de los santos De los santos Y pues bueno una vez que ya tengamos la gorra nos vamos a subir a lo que seria nuestro coche O a cualquier vehículo que tengamos ahí por ahí cerca Esto es muy facil de hacer Y una vez estando en el vehículo vamos a apretar el botoncito de back Lo vamos a dejar apretado nuevamente Nos vamos a ir a inventario y nos vamos a poner la mascara que queramos ok? En este caso me puse la de carnaval azul Y una vez que nos bajemos ya tendríamos lo que seria la gorra y las mascaras puestas al mismo tiempo ok? Es una cosa muy sencilla de hacerla Pueden hacer a cualquier nivel, la puede hacer cuando ustedes quieran Muy sencillo Y pues bueno esto ha sido todo Espero que les haya gustado este video Ya saben regalame un like si les gusto Suscríbanse Y pues bueno para los que se preguntan como me quito las dos cosas Pues nada mas nos ponemos la gorra Nos quitamos la gorra y listo Nos quitamos todo ok? Puede que se queden pelones al tratar de hacer este glitch Este puede que se queden calvitos Pero no pasa nada nada mas van a una peluqueria Se ponen el pelo que tenian, el cabello que tenian Y listo ok? Y pues bueno esto practicamente seria todo Espero que les haya gustado este video Ya saben regalame un like si les gusto Suscríbanse para mas videos Y pues bueno Acá abajo en los comentarios Déganme cual es la mejor combinación Entre gorra Gorra, sombrero, cachucha Lo que sea Con una mascar Ok? Déjenme acá abajo la mejor combinación Para probarla No se ponganme Gorra tal, mascara tal Se ve chingón No se cualquier cosa En este caso yo estoy utilizando La La El sombrero de los Santos Customs La gorra de los Santos Customs Y la mascara de carnaval Digo carnaval Carnaval azul Ok? Pues bueno Ahora si practicamente seria todo Espero que hagas a ustedes este video Dejen su like si les gusto Suscribanse para mas videos Y pues bueno Nos estamos viendo en otro video Hasta la proxima Adios fucking niggas Niggas in the house I'm waking up To action dust I wipe my brow And I sweat my rust I'm breathing in The chemicals Oh yeah